Hoy en día hay muchas personas que evaden el azúcar o que han sacado el azúcar de sus vidas y eso está muy bien porque además el azúcar ya sabemos los problemas y que puede ser muy adictiva y que trae muchos problemas en el metabolismo pero siguen consumiendo algunos alimentos que no saben que están absolutamente cargados de azúcar o que creen que eso no tiene absolutamente ningún problema y son fuentes escondidas en que nos estamos llenando y llenando y llenando de azúcar. Entonces en este video vamos a contarles cuáles son esa lista de alimentos que tienen grandes contenidos de azúcar y que de pronto desconoces. Hola que tal amigos yo soy el Dr. Carlos Jaramillo, soy médico funcional y soy el autor de los libros El Milagro Metabólico y El Milagro Antiestrés. Ya sabes que los libros los puedes conseguir en Colombia, en todas las librerías, en Chile, en México y en Estados Unidos pero también si no estás en ninguno de estos países los puedes conseguir en todas las plataformas digitales como iBooks, Google Books o Kindle. Recuerda también que lo que hacemos en medicina funcional es tratar el origen de la enfermedad. Antes de seguir con este video quiero pedirte un favor y es que la mejor forma como nos puedes ayudar con estos videos es dándole like al video. Y una vez le hayas dado like por favor suscríbete al canal y activa la campana para recibir notificaciones. ¿Cuál es esta lista de alimentos que son cargados de azúcar que uno muchas veces no sabe? Que uno se los está comiendo porque cree que ya saqué el azúcar de mi vida y quiero tener buena salud. Entonces empecemos. El primero de ellos son los yogures bajos en grasa. Cuando un yogur lo hacen bajo en grasa o con leche descremada le tienen que mejorar el sabor y le tienen que mejorar la consistencia. Y la única forma de hacer eso es con azúcar. Y uno dice pero no puede ser. Sí lo hacen con azúcar. Lo hacen con azúcar y lo hacen con otro tipo de endulzantes que al final lo que van a terminar haciendo es una gran elevación de la insulina. Pero los yogures que son bajos en grasa hay yogures que yo he visto en el mercado que pueden tener hasta 45 gramos de azúcar. Esos son 11 cucharadas de azúcar para una copita o para una porción de 250 gramos de yogur. Y eso es demasiado. Eso es demasiado porque eso además es mucho más de lo que el cuerpo necesita. Otra cosa que es sorprendente son estos yogures baby. Esos yogures con yogurcitos para niños. Yo me he encontrado yogures en el mercado que son así de chiquitos y que dice que tiene 17 gramos de azúcar. 17 gramos de azúcar son un poco más de 4 cucharaditas de azúcar. Entonces será que a mi hijo que tiene 2 años o a un niño de 1 año yo le tengo que estar dando un yogur que tiene 4 cucharaditas de azúcar. Porque además cuando van y miran las recomendaciones dice que es calculado para una dieta de 2000 calorías. Y yo digo pero ¿cómo se les ocurre comparar para mí que mido 1,81 y para mi hijo que mide no sé 60 centímetros o 70 centímetros la misma cantidad de calorías. Y que en las cantidades de azúcar entonces supuestamente me lo van a tratar de esconder diciéndome pues que esa es la cantidad que él requiere. Entonces mucho cuidado. El siguiente alimento que les quiero contar son las salsas. Especialmente la salsa barbecue y la salsa de tomate. Una cucharadita de salsa barbecue de salsa de tomate más o menos por promedio por cada cucharadita de salsa barbecue es una cucharada de azúcar. Y uno dice pero ¿cómo así? Pues sí, además que la mezcla casi nunca tiene tomate. Entonces lo que termina teniendo es un colorante, un sabor y es simplemente azúcar pura que nos estamos comiendo. Y la salsa barbecue pues a uno le parece delicioso porque es dulce y se la ponen a las costillas o a lo que sea que se va a comer. Pero el problema es la cantidad de azúcar tan alta que tiene. Y lo mismo pasa con la salsa de tomate que creen que no pasa nada con ponérsela a la pasta, con ponérsela al arroz o a las papas freídas. Pero eso termina siendo un grave problema. El siguiente alimento que vamos a hablar que lo hemos discutido varias veces es el jugo de fruta. El jugo de fruta dice cuando uno coge el tarro, la botella de jugo de fruta y dice azúcar cero. Y dice azúcar cero porque el azúcar es la unión de fructosa con glucosa. Pero los jugos de fruta son fructosa 100% pura y suelta. La fructosa pura y suelta es un gravísimo peligro porque el hígado no tiene cómo manejarla. Y es un grave peligro además porque eso genera mucha inflamación. Entonces cuando yo miro los ingredientes y dice jugo de naranja 100% natural, exprimido y puro y sano y celestial y todo, pues eso es un grave problema. Y además que en esa información de nuevo pueden poner azúcar cero porque para que sea considerado azúcar tiene que tener algún algo, así sea un poquito, 20%, 10%, 40% de glucosa. Pero como es fructosa pura entonces dice azúcar cero. Entonces uno cree que este es el mío y esto no tiene ningún problema porque yo ya saqué el azúcar de mi vida, pero voy a tomar jugo de fruta y el jugo de fruta es peor que estar consumiendo azúcar. El siguiente que les quiero hablar es sobre las bebidas deportivas. Yo no sé si ustedes saben o si han visto que una bebida deportiva puede tener la misma cantidad de glucosa que una gaseosa. Entonces hay bebidas deportivas que tienen 29, 35 gramos de azúcar por porción y cuando uno va y mira por detrás y dice tamaño de la porción es un poquito más de la mitad del tarro. O sea que el tarro puede tener una porción y media, 1.3 porciones. Entonces ya cuando uno lo lleva al contenido completo, al contenido completo uno se podría estar tomando 40, 45 gramos de azúcar. Y cualquiera pensaría pero pues es que cuando uno hace ejercicio y uno pierde glucosa entonces necesita azúcar, eso no es verdad. Uno pierde glucosa pero uno no necesita azúcar, uno no necesita reponerse de eso porque además yo puedo reponer la glucosa o puedo utilizar la glucosa de diferentes formas durante el día comiéndome cualquier otra fuente. Si yo como vegetales, yo de esos vegetales voy a aprovechar la fibra y todo eso y eso me va a dar también suficientes fuentes de glucosa. Y además yo puedo incluir después buenas grasas también y de ahí yo puedo terminar convirtiendo utilizar para glucosa pero al fin y al cabo uno no necesita consumir azúcar de ninguna forma. Que uno la puede utilizar algún día para un postre y eso que se lo quiere comer, pues dale cómetelo. Pero que si es necesaria, no, no es necesaria y mucho menos pensar que es necesaria después de hacer ejercicio. Entonces mucho cuidado que estas grandes bebidas además patrocinan equipos de fútbol, selecciones de fútbol, muchos equipos de deportes en muchas formas. Y yo no sé por qué lo hacen porque al final lo único que están promoviendo es a que la gente crea que eso es algo saludable y es algo lejos de ser saludable. Siguiente alimento es muy común y es muy común que la gente lo consuma pensando que es muy sano y es la granola. La granola tiene digamos como hay granolas bien hechas. Yo consumo una granola que hace en Medellín que me gusta mucho, que además viene pues completamente natural, pero sea más todos los procesos que tiene, pero no por el hecho de ser natural es buena. Porque es que hay cosas que son naturales que pueden hacer mucho daño. Las granolas pueden tener su trampa y es que las granolas muchas veces para que compacte les ponen mieles, les ponen jarabes, les ponen syrup para que yo encuentre como esos bulticos o esos chunks que van a estar metidos por ahí en la mitad. Lo otro que también le ponen mucho es fruta deshidratada. La fruta deshidratada, la fruta en el proceso tiene una cantidad de fructosa, pero en el proceso de deshidratación va haciendo que esa reducción del líquido que va teniendo, esa reducción, esa maduración hace que convierta a producir más azúcares. Entonces si yo tengo una uva, una uva puede tener X cantidad de fructosa, pero yo puedo tener una uva deshidratada y el contenido de fructosa de la uva deshidratada versus la uva que está en su forma, digamos que todavía como recién yo la saco del tallo, la cantidad que tiene de fructosa, la fruta deshidratada es muchísimo más alta. Y casi todas las granolas tienen algo de fruta deshidratada, entonces le ponen uvas o le ponen arándanos o le ponen cualquier otra fruta o piña o banano o cualquier otra. Y nos hacen pensar que por eso es mucho más saludable y no nos damos cuenta que en esa granola, supuestamente tan saludable, nos estamos comiendo unas cantidades de azúcar altísimas. El siguiente son estos cafés que vienen supuestamente como una crema de café o algo que yo le puedo poner, que son instantáneos, que saben delicioso, además les ponen unos sabores que son increíbles. Muchos de ellos tienen azúcar directamente, muchos de ellos tienen endulzantes artificiales, que ya sabemos que el problema de los endulzantes artificiales es que no tienen calorías, pues porque son químicos y los químicos no tienen calorías, pero todos elevan la insulina. Pero la cosa con esto es que muchas veces para que nada más tengan esta consistencia les ponen maltodextrina. Y la maltodextrina es un carbohidrato derivado del maíz o pues se puede obtener principalmente el maíz, hay otras formas de obtenerlo, pero la maltodextrina se termina comportando como si fuera un azúcar y la elevación que hacen la insulina es muy alta. Entonces muchas personas creen que se están tomando un cafecito que dicen sin azúcar, claro, sin azúcar porque es que azúcar es glucosa y fructosa juntas, pero lo que tiene es endulzantes artificiales con otras cosas, especialmente con maltodextrina, que me pueden terminar generando esas elevaciones. Y pegado con eso vienen los tés, el té dulce, el té de estos helados que la gente toma, que piensa que o ya viene preparado o viene en polvo, eso a la larga la cantidad de té que tiene es esto, la cantidad de azúcar que tiene es gigante, porque la única forma como me lo pueden vender, digamos en polvo, es poniéndole de vehículo algún azúcar o de nuevo algo como la maltodextrina, además porque la maltodextrina disuelve espectacular. Y lo otro es, si me lo venden ya líquido, pues seguramente lo que va a tener es azúcar pura o de estas mezclas que viene azúcar con dextrosa, con algún endulzante artificial, que entre todos suma para que sepa más dulce, para que la gente le sepa bien, pero que al final son fuentes en las que uno se está comiendo un montón de azúcar que al final va a hacer que uno eleve la insulina muchísimo. El siguiente que les quiero hablar son las barras de proteína. Y las barras de proteína la gente le encanta. Y la gente piensa que porque tiene, parece chocolate, pero dice que no tiene chocolate o porque le ponen que no, supuestamente que no tiene o que viene con menos carbohidratos o con menos cosas. Pero todo lo que utilizan para compactar, además para que sean económicas, para que las puedan poner en todo el mundo, para que la gente simplemente, primero las fuentes de proteína que le ponen no siempre son las mejores, casi siempre le ponen soya o whey o diferentes fuentes que no son muy buenas. Pero todo lo que le tienen que poner para que compacte son jarabes o son cosas como derivados de jarabes hechos con maltodextrina o diferentes compuestos que al final terminan comportándose como una gran carga de glucosa o como una gran carga de azúcares en el cuerpo. Y la gente piensa que como se está comiendo barras de proteína, van a ser buenísimas porque eso me dijeron que me ayudaba a bajar de peso porque la proteína era súper importante y lo único que terminan haciendo es disparando todas estas hormonas. El siguiente alimento son las sopas, estas que vienen en polvo, supuestamente sopas caseras para hacer en polvo que ya vienen, o estas que vienen mezcladas como con unas pastas que uno mete en agua y que le pone después un sobrecito que vienen con unos sabores. El problema con estas pastas o con estas sopas instantáneas con esto es que vienen muy llenas de químicos y en eso para que mejorarles el sabor tienen dos cosas que son muy peligrosas. Uno es que le ponen cosas como la sucrosa o le ponen maltosa o le ponen dextrosa que al final son azúcares o pues son carbohidratos que van a terminar teniendo un efecto sobre la glucosa, van a terminar teniendo un efecto sobre la insulina principalmente y me van a terminar generando inflamación. Pero lo otro, que no es un carbohidrato, pero que viene ahí pegado, es que le ponen glutamato monosódico. Y el glutamato monosódico es una sustancia que hace que se realce el sabor a la proteína, entonces por eso le ponen sabor a pollo, que no es pollo, le ponen sabor a pollo, le ponen glutamato monosódico que me realza ese sabor, pero el glutamato monosódico es altísimamente adictivo, es severísimo el nivel de adicción que genera. Entonces por eso es que las personas lo buscan tanto y el glutamato monosódico se lo agregan a todas las cosas que ustedes se puedan imaginar en el mercado en absolutamente todo el mundo, porque es lo que se conoce como el quinto sabor, que es el sabor del umami, que es el sabor de la proteína. Y esto en Japón se dieron cuenta que inicialmente se comercializaba como ajinomoto, que lo podían distribuir y eso hacía que muchas comidas supuestamente les mejoraran el sabor. El siguiente que les quiero hablar es sobre el cereal de caja, el cereal de caja o las barras de cereales, que se comporta exactamente igual o se comporta muy parecido a como se comportan las barras de proteína, que al final sí le ponen algún cereal, ya sea maíz o le ponen trigo, le ponen cualquier cosa, pero lo único que terminan llenándola es con un montón de azúcares. Entonces por favor fíjense en los ingredientes de las tablas nutricionales lo que tienen. Otro que quiero contarles es las fríjoles que vienen en lata. Fríjoles que vienen en lata muchas veces cuando uno mira también el listado de ingredientes vienen con muchos azúcares y son azúcares que no van a ser para nada buenos y que uno se los come pensando que se está comiendo una buena cantidad de fríjoles porque los fríjoles son buenos y lo único que está haciendo es comer un poquito de fríjoles, pero todo lo que le pusieron para poderlo conservar es un montón de azúcares. Y el último que les quiero incluir es la fruta que viene en lata. La fruta que viene en lata tienen que ponerle para que se pueda conservar por meses y meses y meses dentro de la lata. Le tienen que poner agua con más azúcar de la que ya tienen, por eso es que a mucha gente le gusta tomarse ese juguito de la piña enlatada o el juguito de los cócteles de frutas enlatados, pero eso a la larga es un jarabe que tiene parte del sabor de la fruta que ha quedado, por eso tiene un sabor tan agradable. Pero la única forma como lo pueden conservar es poniéndole esas altísimas, altísimas cantidades de azúcar dentro de ese jarabe y eso es lo único que hace. Pero cuando yo cojo y le pongo eso al helado, al postre o a cualquier preparación, yo voy a tener una piña, un pedazo de piña, que ya no va a tener la cantidad normal de fructosa que debería tener, sino que dentro de ella va a tener un montón de todo ese azúcar que venía dentro del jarabe y yo me la voy a terminar comiendo sin darme cuenta, pensando que era simplemente frutica que venía en agua. Entonces, bueno, ahí les doy una serie de alimentos que uno se puede encontrar en el mercado que a veces uno no se da cuenta y son fuentes intangibles que yo puedo estar comiendo mucha azúcar y eso puede estar haciendo que mi metabolismo se altere, que yo pueda traer enfermedad, enfermedades como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el sobrepeso, triglicéridos altos, el colesterol elevado y muchas otras cosas. Entonces ya sabes, por favor, si te gustan estos videos, recomiéndalos con tus amigos y recuerda que la mejor forma como nos puedes apoyar es dándole like al video. Y una vez le hayas dado like al video, por favor suscríbete y activa la campana para ser el primero en recibir notificaciones cada vez que hagamos un nuevo video.